Muy buenos días a todos, aquí estamos como cada viernes enfrentando este final de temporada. Buenos días, que terminamos los talleres. Este es el último taller de la temporada, no se preocupen. Es un momento de interrupción, no es una interrupción definitiva. Son nuestras vacaciones, que también son necesarias para todo trabajador, que en sus vacaciones forman parte del proceso y del ciclo de trabajo. Y además las vamos a tomar sin culpa. Y nos la vamos a pasar chachipiruli, que vamos a disfrutar total. Disfrutar. Vamos a tomar muchas frutas. Muchísimas. Pero ya estamos preparando los temas para la próxima, así que no se preocupen y próximamente iremos publicando, poniendo en antecedentes a todos para la próxima temporada, que seguiremos haciendo talleres en el mismo horario. Claro, para que no se pierdan en ningún caso, ninguno de los talleres tan interesantes que estamos planteando, por un lado de empresa y por otro lado de pareja o familia, que vamos a ampliar una nueva sección. Y además también les queremos informar de que a partir de septiembre, octubre, vamos a comenzar a impartir un curso de introducción al psicoanálisis para todos aquellos que queráis acercaros a la ciencia de lo psíquico inconsciente, a la teoría del inconsciente, al método psicoanalítico, a la técnica, ya de una manera más formal, estudiarlo formalmente. Bueno, pues aquí vamos a comenzar un curso de introducción al psicoanálisis en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que vamos a impartir. Magdalena Salamanca y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Qué divertido que es esto, qué apasionante. Bueno, vamos a dar algún detalle más. El curso de introducción al psicoanálisis va a ser los viernes a las 12 y media. Va a tener una duración de hora y media, ¿vale? Y, bueno, todo el que quiera recibir información o matricularse o inscribirse o lo que quiera, puede hacerlo en el teléfono 917581940. O en el email actividades arroba grupo cero punto info. Y os mandamos la información. Bueno, y dicho... Además de esto, seguiremos con los talleres los viernes a las 10 de la mañana. Sí, sí, nosotras cada vez trabajamos más, sumamos nuevos proyectos, que es de lo que se trata, de sumar, ¿no? Exacto. Nosotras seguimos ahí con nuestros compromisos y nuestros pactos. Ajá. Bueno, que... Y hoy justo una persona me preguntaba hoy, ¿es un taller para empresas? ¡Oh, qué bien esto de los talleres para empresas! Y digo, pues es cierto, porque hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de la culpa y cómo afecta a la actividad empresarial... Claro, dice, eso es totalmente desconocido para las empresas. Digo, inconsciente. Es totalmente inconsciente, ¿no? Los empresarios, como que les suena chino hablar de la culpa aplicado a la actividad empresarial, cuando es una cosa que tiene unas incidencias tan directas. Una de las cosas que no se toma en cuenta y que se niega en muchos casos es todos estos procesos psíquicos inconscientes de los que hablamos, que son fundamentales a la hora de tratar con personas. Claro. Y las empresas son personas, están llenas de personas en gran o menor medida, pero al final y al cabo... Más o menos personas. Más o menos personas. No, todo el mundo es persona, ¿vale? Todo el mundo es persona. Mientras no se muestran los controles. Exactamente. Digo, cada uno tiene su tendencia, su forma, su capricho. Hay algunos más o menos animales, porque no nos podemos escapar de nuestra animalidad. Claro. Pero, bueno, lo de la culpa inconsciente es muy familiar a todo el mundo, porque ¿quién no ha sentido culpa alguna vez? Bueno, hay otra cosa en lo del remordimiento, que ya tiene que ver con otra cosa, con otro gustillo del remordimiento. Pero culpa inconsciente todo el mundo ha sentido. Pero vamos a diferenciar esto, que esto es lo más importante, ¿vale? No es lo mismo el sentimiento de culpa inconsciente del que vamos a hablar que el sentimiento de culpa religiosa. ¿Vale? Digo, porque evidentemente uno es totalmente un proceso que se produce sin el que no percibimos nada, ¿vale? Vamos a darnos cuenta cómo podemos detectarlo, pero el otro es cuando yo me machaco y digo ¡Ay, no tenía que haber hecho esto, lo he hecho mal! Que es una tendencia religiosa que viene de lo social, de lo religioso, no viene de nuestro inconsciente, ¿vale? Es como culparnos por haber hecho o no haber hecho algo bien o mal, ¿vale? Es moral, al fin y al cabo. Pero la culpa inconsciente es algo de lo que no sabemos nada en su proceso, pero podemos detectar por sus efectos en la realidad. Sí, no deja de ser moral, porque es la moral superyoica, es la moral de una parte de nuestro aparato psíquico, es decir, no es que venga una institución exterior, como en la religión, ¿no? Que viene, que dice, ah, pecado, entonces tienes que rezar, ¿no? No es una institución exterior, es una institución interior del propio aparato psíquico que se llama superyo y es nuestra instancia moral, ¿no? Que cuando se hace hipermoral el superyo, bueno, pues entonces te puede llegar a castigar sin que tú te des cuenta de ello. ¿Y cómo sabemos de este castigo? Este castigo podemos saber por sus efectos en la realidad, como hemos dicho. ¿Y qué se produce en la realidad? Pues una necesidad de castigo, precisamente. Es decir, me va fenomenal, estoy construyendo una empresa que funciona y de repente acontece la culpa inconsciente y hago que todo lo que funcionaba deje de funcionar. O por ejemplo, estoy sometido a un tratamiento que me funciona, que me hace bien y lo abandono. ¿Vale? Sí. Porque no tolero, de alguna forma, esa satisfacción que me produce, ¿no? Que me vaya bien, ¿no? Es ante también esa dualidad de encontrarme bien y encontrarme mal, ¿no? Claro, porque hay que recordar que el aparato psíquico está dividido y que todos nosotros, todos, tenemos al menos dos partes, dos personas en nosotros, ¿no? Que parece, ¿no? De película, pero es que es así. Es que una parte de tu personalidad puede querer una cosa, que puede querer que te vaya bien y puede estar trabajando en la realidad para que te vaya bien, para progresar, etc. Y otra parte de tu personalidad te puede estar haciendo la zancadilla constantemente y haciendo cosas en contra de tu progreso y en contra de tu éxito, ¿no? Entonces, esas dos cosas se dan en uno, que es lo paradójico y lo contradictorio, porque los seres humanos somos contradictorios. También puede ser que las dos cosas estén a favor, ¿eh? Claro, con un trabajito. O las dos cosas estén en contra, ¿vale? Digo, no es que siempre haya una que está a favor y otra en contra. Hay veces que las dos están a favor o las dos están en contra. Es decir, no hay conflicto. Se han puesto de acuerdo para destruir la vida de esa persona, para destruirse la vida. Ya está. No se puede hacer nada. Hay que esperar. Claro, lo que pasa es que como a los seres humanos lo que más nos cuesta es tolerar el éxito, aunque estemos trabajándonos psíquicamente, ¿de acuerdo? El éxito siempre es lo que más nos cuesta tolerar. ¿Por qué? Porque requiere un mayor trabajo, un mayor compromiso, más personas dependen de ti, ¿no? Entonces, es una implicación que cada vez te va dando. Y que los demás hablen también, digo, al final también hace que todo se mueva, ¿no? Claro, claro. Estás más implicado en el mundo, más atado en el mundo, más lejano de tu neurosis, ¿no? De tu mamá. De tu mamá. Y claro, eso cuesta. Alejarse de tu mamá, por mucho que estés trabajado, cuesta. Entonces, requiere más trabajo también psíquico. Requiere seguir trabajando. Claro, pero tampoco nos caigamos en el error de creer que estar con mamá no es un trabajo. Sí, pero es inconsciente, no un trabajo social. Sí, exacto. Esa es la diferencia. Hay un trabajo psíquico tanto en estar cerca de mamá como en trabajar, para estar cerca del mundo. En los dos hay un trabajo psíquico. Y además, también hay un trabajo en la realidad. Claro. Cuando estás en el mundo, cuando las cosas te van bien en la realidad, es que estás haciendo un trabajo en la realidad. No solo un trabajo mental, no solo un trabajo en la realidad. Pero cuando te va mal también. También. Cuando te va mal también estás haciendo un trabajo en la realidad. Siempre hay un trabajo. Siempre hay un trabajo. A tu favor o en tu contra. Exactamente. Porque también... Siempre hay trabajo psíquico y siempre hay trabajo en la realidad. Porque también ir a la realidad, a cometer errores, a romper la realidad, también eso es un trabajo, efectivamente. Claro. Haces acción y también conlleva un tiempo, una dedicación. Lo que pasa es que las consecuencias son diferentes. Hemos repetido muchas veces y vamos a seguir repitiendo que siempre la diferencia entre la normalidad y la patología es una cuestión de cantidad. Sí. ¿Vale? Por eso digo. Depende de la cantidad de trabajo que yo ponga en que me vaya bien, pues me va a ir bien. Si la pongo en que me vaya mal, pues me va a ir mal. Sí. Que además no son incompatibles. Exacto. Como es una cosa de cantidad, ¿no? Pero bueno, si estás más a tu favor, si estás más... La cantidad de trabajo en que te vaya bien, aunque cometas errores, los errores también son para aprender. Eso también es muy interesante, ¿no? De esa movilidad que tenemos, libidinal, que es súper importante y que además nos permite cambiar. Claro. Porque realmente eso es lo importante, que podemos cambiar. Claro. Tanto para bien como para mal, así que tampoco hay que bajar la guardia. No, nunca hay que bajar la guardia. Es que eso también es muy interesante, que por eso el psicoanálisis te permite estar siempre en análisis. Claro, ¿por qué decimos todo esto? Porque precisamente el sentimiento de culpa es consecuencia de las tendencias hostiles que están en todos. Sí, de la pulsión de muerte y del sadismo, que forma parte también de nuestro psiquismo. Exactamente. Que también en nosotros hay una tendencia a la destrucción. A la destrucción del otro, del exterior, pero también a la destrucción. De uno mismo. De la destrucción, ¿no? Claro. Entonces cuando esa instancia moral, la super yo, se apodera del sadismo, se apodera de la pulsión de muerte. Y le da contra tu propio yo, ya puedes rezar. Bueno, no, rezar no. Pero mejor psicoanalizarte, solicitar una sesión más, porque uno no se da cuenta, pero cuando uno detecta que la realidad empieza a pasarle cosas, y dice, joder, parece que me ha mirado un tuerto, ¿no? Que me han echado mal de ojo. Que me han echado mal de ojo. ¿Qué está pasando aquí? Es como que uno, bueno, cuando ya estás un poco familiarizado con tus procesos inconscientes, te das cuenta, ¿no? Dices, guau, ¿qué pasa aquí? Yo mismo me estoy saboteando. Me estoy sometiendo aquí a un castigo que ni un juez exterior sería tan cruel conmigo mismo, ¿no? Pero claro, ya tienes que estar familiarizado de alguna manera con los procesos inconscientes, porque si no, lo más probable es que culpes a los trabajadores, a los otros jefes de departamento, a las crisis, al mercado, yo qué sé, echar la culpa a cualquier cosa, ¿no? Sí, pero soy yo, el que está creando esa situación donde no soy capaz de tolerar que me vaya bien. Claro. ¿Por qué tengo culpa? Bueno, a veces, a veces sucede que tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? Se ha roto tu matrimonio, o le has sido infiel a tu mujer, y resulta que esa culpa inconsciente, moral, ¿no?, que tienes, la pagas en el trabajo. La pagas en la... Rompiendo lo que va bien. Rompiendo lo que va bien. Claro. Has hecho una pequeña infracción para tu moral, ¿vale? Porque no estamos juzgando a la gente que tiene amantes ni nada por el estilo, ¿eh? No, se juzga uno. Es uno el que se juzga. Entonces, nosotros, en ese sentido, no tenemos moral. Claro. Pero, uno mismo se juzga a sí mismo, y eso provoca la necesidad de castigo. Claro, es que el juez interior, qué severo es, a veces, ¿no? Es el más severo. Es el más severo. Sí, sí. Hasta un juez... No hay nada peor que no castigar a un niño cuando comete una irregularidad. Ya su culpa, su sentimiento de culpa, él solo va a gestionar ese sentimiento de culpa, que va a ser peor que que le castigues. Claro. Por eso nosotros recomendamos no castigar, porque al final uno termina aficionándose al castigo, a la comisión de errores. Bueno, una niña me ha comentado el otro día, que hacía todo el tiempo cosas hasta que la mamá le pegaba. Claro. Y yo le digo, pero, ¿eh, porque se está acostumbrando a eso para calmar su culpa? Si lo está haciendo para eso, ¿no? Bueno, pero con los empresarios pasa lo mismo. El empleado que comete una cagada detrás de otra, una cagada detrás de otra, para que el jefe vaya... Y le castigue, o le quede vida... Claro. O le maltrate. O le maltrate. Digo, ¿por qué? Bueno, también el masoquismo forma parte de nuestra... No, que a veces uno se mantiene en una situación muy sufriente, ¿no? Bueno, me estaba acordando de la mujer me ha tratado. Y que a veces uno se mantiene en esa situación por culpa. Claro. Sí, y además, cuando empezamos a analizar la culpa, y ya nos lo dice la teoría, ya nos lo dice Freud, ¿con qué tiene que ver esa culpa inconsciente? Realmente cuando uno ya atribuye su culpa a algo actual, es como para darle una explicación, pero la culpa inconsciente también tiene que ver con los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Claro. También está relacionado con esos deseos hacia la mamá y de querer hacer desaparecer al papá. Claro. Lo que pasa es que luego uno lo actualiza y lo lleva a la realidad para poder explicar y a veces comete un delito en la realidad... Sí, solo para ser castigado. Claro, para calmar la culpa. Para calmar esa culpa que proviene de otro lugar, es decir, que la culpa era anterior, no como se creía antes del psicoanálisis, ¿no? Se creía que uno cometía un delito y por eso después sentía culpa, ¿no? ¿Veis? Eso es religioso pensar así, ¿no? Que también eso es una cuestión, ¿no? De muchos delincuentes que cometen el delito. Van, se confiesan, les asuelven para poder volver a cometer otro delito. Delincuente por sentimiento de culpabilidad. Claro. Delincuente por sentimiento... Delinque para calmar la culpa. Ya. Para ser pillado y para poder calmar su culpa. Claro, pero ¿qué es previa a la culpa? Es previa a la culpa. Claro, es como la angustia, que también se piensa que es posterior, ¿no? Que es un acontecimiento que me provoca angustia, ¿no? La angustia es antes, ¿vale? Claro. Siempre está antes, ¿ok? Digo, que con psicoanálisis las cosas se piensan... Desde los efectos. Desde los efectos. Exactamente. Y de ahí construimos las causas. También estaba pensando, por ejemplo, en el cáncer o enfermedades así, que también tienen mucho que ver con el sentimiento de culpa inconsciente, ¿no? Que también se pensaba que cuando se les daba el diagnóstico, entonces se deprimían, ¿no? Y es al contrario. La investigación ya ha demostrado que no, que es que estaban deprimidos antes de la producción de la enfermedad, que fue necesario esa depresión. Es más, con la enfermedad desaparece la depresión. Exactamente. Claro, eso es muy interesante porque cuando uno está dispuesto a pagar su culpa, necesita una cuota de castigo para calmar la culpa, puede ser en el trabajo, puede ser con un matrimonio desgraciado, puede ser con una enfermedad orgánica, ¿no? Se cura de la enfermedad y le empieza a ir mal en el trabajo. Se mejora el trabajo, empieza, busca un matrimonio desgraciado, ¿no? Pero que la culpa solamente se puede psicoanalizar. Claro. No es que vayamos a dejar de tener culpa, ¿vale? Digo, es cómo nos relacionamos con ese sentimiento de inconsciente de culpabilidad. Porque realmente la culpa es constitutiva, ¿no? Digo, todo el mundo deseó hacer desaparecer al padre frente al amor de la madre. Todo el mundo, de alguna forma o de otra. Entonces, hay que tolerar que uno tiene sentimientos hostiles, ¿no? Y que tiene sentimientos sexuales, inadecuados a veces, ¿no? Que la sociedad, que la moral, legisla de alguna forma, ¿vale? Entonces hay que intentar conciliar esos sentimientos para que no me molesten en la vida. Claro. Hay veces que uno, por ejemplo, desea matar a alguien. Claro. Y, claro, su moral, ¿no? Es tan intolerante con ese sentimiento que se enferma, ¿no? Me ha dado un ataque de gastroenteritis o no sé qué. Pero tenía que ver con eso y su propia moral le... Porque es que somos mucho más inmorales de lo que creemos, pero a la vez mucho más moralistas de lo que creemos. Y todo nos pasa de manera inconsciente, ¿no? Porque el superyo, esta instancia moral de la que hablábamos, está conectada con nuestro ello, que es la instancia más inmoral del aparato psíquico, ¿no? Donde están, bueno, pues los deseos ahí a su libre albedrío. Entonces, el superyo sabe de esos deseos. Pero basta simplemente con fantasear. Es que a veces ni siquiera tienes que hacer un acto en la realidad. Bueno, normalmente no tiene que ver con un acto en la realidad. No, generalmente no. No. Es una fantasía que aparece, ¿no? Un deseo fantaseado. Infantil. Claro, este deseo que estamos hablando, esta sensación de hostilidad frente al padre. Claro, de que desapareciese tu padre para quedarte con tu mamá y ya simplemente eso te hace. Mira, la felicidad máxima. Estás con mamá y ves que también están... Contrapuesta a la felicidad y la culpa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que sí. Y es la felicidad máxima que viene a ser interrumpida por ese sujeto. Sujetado a la tabla. Que aparece ahí diciendo a tu mamá, no. Y tú, ¿qué? ¿Qué? ¿Que me vas a decir tú a mí que como me muero? Tú a mí me vas a decir que no, mira que te... ¿No? Es que es así. Todo esto pasa inconsciente. Es una película. Somos cómicas. O sea, vamos a ver. Nosotras lo desplegamos y hacemos personaje para que se vea. Pero es que es así. Pero pasa inconsciente. Y además es así el psiquismo. Es decir, cuando soñamos, ¿no? Que se ve en diferentes personajes del sueño, somos... Es el mismo soñante. Claro. Que despliega en los diferentes personajes del sueño sus diferentes tendencias y deseos, ¿no? Pero es que en la realidad pasa lo mismo. Tus tendencias, tus deseos, a veces los pones que si en tu hijo, que si tu marido, que si tu padre, que si tu hermano, ¿no? Cosas que tú deseas y lo proyectas en ellos. El psiquismo, como es psíquico y social al mismo tiempo, como estamos compuestos, digamos, por diferentes... Por identificaciones con muchas personas, esa es la complejidad del aparato psíquico. Estamos compuestos de descomposición. Claro. De fragmentos. Fragmentos humanos. Rasgos. Claro, es que... Luego cada uno le va... El yo que tiende a la síntesis y a dar forma y a quedarse con todo... A buscar la explicación a todo. Buscar la explicación a todo, pues le va dando forma. Pero realmente el psicoanálisis te va ayudando también a descomponer esa cosa del yo. Es decir, que cuanto menos personalidad... Porque a veces la forma que le damos no es la conveniente. Generalmente el yo está hecho de ilusiones. Claro. Que lleva a darte igual fe con la realidad. Aunque tiene principio de realidad, menos mal. Bueno, pues fíjense todo esto que estamos hablando llevado a la empresa. Donde ya hemos dicho muchas veces que la empresa muchas veces proyectamos o escenificamos situaciones familiares. Entonces se pone de manifiesto la hostilidad contra el padre, los sentimientos sexuales inadecuados frente a compañeros, o frente a la jefa, o frente a no sé quién. Y entonces todo eso cómo se va combinando con los compañeros, con los jefes, con el producto, con los clientes... Y se forma un caos. Es decir, si no tenemos en cuenta las tendencias inconscientes, no entendemos nada a veces. Porque aparecen escenas en la realidad empresarial que no entendemos. Pero cómo ha podido llegar a comportarse así este tipo que delante del mejor cliente va y la caga. ¿No? Después de llevar dos meses preparando esa ruñal. ¿No? Por culpa. Muchas veces por culpa. Porque hay una hostilidad que no ha sido procesada psíquicamente. ¿Vale? Y como no ha sido procesada, se forma en un acontecimiento, en la realidad, que va a generar el castigo por la culpa generada. Claro, porque además, como decíamos, en la empresa al final se juegan las situaciones como si fueran situaciones familiares. Y está el jefe, o sea, está el papá, está la mamá, están los hermanitos, está todo eso. ¿No? En juego en la empresa. Y entonces, cuando, digamos, los límites no están claros, no está delimitado bien lo que es realidad material y realidad psíquica, pues entonces se entremezcla. Y uno actúa en la realidad material actual, pero como si fuera un niño, ¿no? A veces castigado por ese super yo, ese papá interior, porque también el super yo viene de esa identificación con el padre. Que era el que te decía en los primeros momentos de tu vida, hijo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Con mamá no. Con mamá no, pero al mismo tiempo el super yo te manda a gozar con mamá. Esa es la ambivalencia. Es la ambivalencia. Que está en todos. Está en todos. Y en los empresarios también, y en los jefes también, ¿no? Claro, queremos que la empresa crezca, pero sin embargo en la realidad vamos haciendo cosas para frenar ese crecimiento. Por ejemplo, o confiamos, queremos delegar en las personas que tenemos alrededor, pero le damos información insuficiente, ¿no? ¿Para qué? Para que se equivoquen. Para seguir en el mismo lugar que uno cree que tiene, porque el lugar no se tiene, se ocupa, ¿vale? Claro. Eso también es muy importante. Digo, ser jefe no es algo que se consigue y ya está. Es algo que cuando te nombran jefe tienes que empezar a hacer. Es una construcción. Claro. Es una construcción. Tienes que conquistar... No es un nombramiento que te pone ya... No, no, es la conquista de un lugar, de una función, ¿no? Y si haces mal, evidentemente, te sacan el jefe. Claro. Si haces como si no fueras un jefe, como si fueras un empleado, o como si fueras el dueño de la compañía, cuando te han puesto solamente el jefe, ¿no? De jefe de sección, además. Ah, no, pero es que yo quiero ser jefe de planta. Bueno, y a veces con los empresarios también pasa, ¿no? Aunque, o sea, hayan llegado a conseguir, digamos, esa posición en el mundo, pero a veces también tener que agradecer al mundo. Haber llegado ahí, claro, cuidado, porque no es que uno lo consiga solo, sino que el mundo te ha ayudado a llegar ahí, ¿no? Bueno, reconocer eso es un grado de salud... Madre mía, muy pocos empresarios lo reconocen. Y luego cuando lo reconocen, el resto de la población desconfía. Ahora, digo, vamos a nombrar un caso, ¿no? El llamado Ortega, que está repartiendo, implantando máquinas de radioterapia para el tratamiento de cáncer en determinados hospitales. Bueno, la gente desconfía. No lo cree. Ha sido criticado. Claro, ha sido criticado. Mira cómo utiliza, mira cómo... ¿no? Entonces el tipo lo está haciendo, ¿no? Está reconociendo que tiene que devolver al mundo, que tiene que devolver algo, que si no es... Porque lo que le criticaban era que tenía que pagar más impuestos. Pero bueno, por lo menos él lo está devolviendo, porque tiene una deuda con el mundo. Es decir, el mundo le ha dado... Claro, también se le criticó que fabricaba fuera de España, que estaba explotando... Que sí, que sí. Que no decimos que no. Pero eso es la legislación existente. Española, que es un poco rara. Sí, española y mundial. Digo que hoy en día el capitalismo salvaje es así, ¿no? Pero bueno, hay grandes empresarios que reconocen esa deuda que tienen con el mundo y devuelven parte de eso que reciben al mundo, cada uno a su manera y a su modo. Y otros que no, como decía. También hay una diferencia en el grado de salud. Y no estamos diciendo que Amancio Ortega sea un ejemplo de nada, ¿vale? Estamos señalando un punto, ¿vale? Para poder entender esto que estamos diciendo, ¿no? Que uno cuando recibe, pues es muy satisfactorio devolver algo, ¿no? Es interesante esto que dices porque el psicoanálisis no juzga ni nada. 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 Es decir... No le gusta más una persona que otra. No, para nada. Ni una vida que otra. Cada vida es diferente. Respeta todas las vidas, aunque sean vidas donde uno está generando una autodestrucción. Da igual. Digo, si esa persona llega a la consulta, ya está empezando a salir de esa autodestrucción. Claro. No juzga que se quiera autodestruir. No, no, no. Y además, exacto, no juzga ninguna vida de nadie que no venga... O sea, cuando ya viene a la consulta y te pide ayuda a una persona... Claro, exactamente. Le ayudas a que se psicoanalice. Nosotros no juzgamos la realidad. Leemos la realidad. Claro. Interpretamos. Claro. Interpretamos psicoanalíticamente, ¿no? Desde nuestras tripas. Claro, los procesos inconscientes que se están jugando ahí. Claro, exacto. Esa persona que habla tomada en el diván. No, porque no hay la moral... Digamos que la moral hay que tener cuidado con ella porque mata más personas que los accidentes de tráfico o que las guerras, la moral, ¿no? Bueno, el otro día escuchábamos una cifra con respecto al suicidio. 800.000 personas se suicidan al año en el mundo y por guerra mueren 200.000. O sea, fijaos, ¿no? Ahí está en juego la culpa inconsciente. Ahí está en juego el superyo maltratando al yo hasta hacerlo morir, hasta matarlo. Claro, que no hay peor que la guerra con uno mismo. Claro, exacto. Ahí. No, es que además hay una frase que dice, no hace falta matarlo, uno se mata solo. Sí, sí, total. No, si uno está... Claro, el psicoanálisis te permite construir una relación saludable con uno mismo. Claro. Es que es lo único que te permite el psicoanálisis. Claro. Pero claro, cuando te llevas bien contigo mismo, te llevas bien con el mundo. Se te abren las puertas del mundo. Claro. Porque si te llevas mal contigo mismo, tienes todas las puertas cerradas. Es imposible. Y las que están abiertas, las cierras. Las cierras, claro. Porque incluso hay gente que te quiere ayudar, que te abre la puerta y tú lo quieres matar a ese que te quiere ayudar. Sí, sí, sí. Bueno, somos así de mágicos. Por decirlo de alguna manera amable, ¿no? Somos mágicos. Sí, es que... Mágicoanimistas, ¿no? Nada, es un... Claro, acercarse a la ciencia te aleja de un pensamiento religioso, de un pensamiento mágicoanimista, del pensamiento de tu mamá, de tu papá, ¿no? Claro. Eso, a eso te ayuda acercarte a la ciencia. De las ilusiones, de los sentidos. De los sentimientos. De los sentimientos, que si nos guiamos por los sentimientos... Claro, si nos llevamos por el sentimiento de culpabilidad... ¡Bum! Vas a parar a la destrucción total. A la destrucción. O sea, si alguien, si algún empresario de los que nos está viendo, ve que su empresa se ha metido en un camino de que las cosas van mal, las cosas van mal, las cosas van mal, recomendamos, o sugerimos, pensar en el psicoanalítico. O proponemos. Claro, en la herramienta psicoanalítica. Porque además es una cosa que uno tiene que optar voluntariamente a ello. Sí. No es nada de obligación ni nada de eso. No funciona así. No funciona. Para abordar esos aspectos inconscientes de la mente, que es muy poderosa la mente humana. Todavía no se ha llegado a comprender el poder de la mente, el poder de lo inconsciente, que es capaz de destruir una empresa. Bueno, y que nos domina. Bueno, nos maneja. Somos manejados. Claro, estamos sobredeterminados por lo inconsciente. Exactamente. Que uno se cree el protagonista de su propia vida, ¿no? Pero no, es su inconsciente. Claro, somos espectadores de nuestros deseos inconscientes. Más bien, sí, ¿no? Y de lo que van produciendo la realidad. Y de lo que van produciendo la realidad. Tú quédate tranquilo, que vas a ir viendo lo que tu inconsciente... Claro, siempre nos sorprendemos, ¿no? Digo, hay sorpresa cuando dices... ¿Por qué he hecho esto? Uy, qué sentimiento más raro he tenido. Pero cómo puede ser que esté triste si me acaban de ascender. Todas esas cosas que uno no entiende. No entiende desde el yo, desde la conciencia. Pero tienen un sentido. Están hablando de un proceso psíquico inconsciente. Que hay que interpretar, que hay que construir. Que no existe previamente, ¿vale? No existe. No es que yo padezco de mi inconsciente. Es que mi inconsciente me ha dicho tal. No. Si uno está en un tratamiento psicoanalítico. Y está haciendo el trabajo de construir su inconsciente. Sí puede decir... Ah, mira, mi inconsciente es lo que me ha dicho. Claro, porque es un concepto teórico. El inconsciente es un concepto teórico. Es decir, que uno... No está aquí. No. No está en ningún lugar. Está en los libros. Y está en la escucha del analista. Porque... Bueno, y es algo que se va a producir, como decía Magdalena. Totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque cuando la persona está bajo el sentimiento de culpa, lo que hay, que hay efectos en la realidad. Sí. Que las cosas le van mal, castigo, la empresa quiebra, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros... O el psicoanálisis propone con su concepto teórico una herramienta para poder salir, transformar esa situación. Pero claro, hay que hacer un trabajo. Te pone la herramienta, te pone el especialista, el campo, ¿no? Y los límites. Pero ahora tú tienes que hacer un trabajo de psicoanalizarte para que las cosas puedan ser otras. Puedan ser de otra manera. Hay que hablar. Hay que hablar. La tengo en una escucha profesional, para poder construir otra realidad. Claro, que no es que el profesional ya tenga la respuesta a lo que te pasa. No, no, no. Que eso también pasa. Que yo ya el paciente... Por primera vez, doctor, ya le he contado todo. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay que construirla a medida, además. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Pero cómo? Pero si ya no... Ya le he contado todo. Bueno, hay que tolerar ese proceso de aprendizaje también. Porque uno también aprende a hablar. ¿No? En análisis. Porque si no... Y me hace una gracia porque, mira, está saltando de imagen en imagen. Sí, en plan fotograma, ¿no? Sí. Claro, mira que... Mira, tu conexión no es óptima. Vaya. Que lo de aprender a hablar, parece que aprendemos a hablar cuando somos niños y ya sabemos hablar. No, no, no. Miren los políticos. En la actualidad. Ahí lo vemos, bien escenificado. ¿Cómo no saben hablar? Hay que aprender y aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Aprendizaje continuo. No se deja de aprender. Por eso que nosotros también recomendamos que esta nueva era donde la formación es cada vez mayor es y nos sorprendemos de que haya personas con tres carreras, dos máster, no sé qué. Pues eso tendría que ser lo normal. Sí, y también máster... Una formación continuada. Claro, máster en tu propia alma, en tu propia mente. Bueno, ese sería el máster recomendable a todos. Para todos, claro. Porque en algún momento siempre uno tiene un sentimiento contrario, que le descoloca, que le provoca una ruptura inadecuada, que le provoca un fracaso inesperado. Claro, podemos proponer a las empresas y a los empresarios un máster en vuestra propia gestión mental. Bueno, el curso de introducción a la psicoanalisis es que vamos a intentar que sea así. Vamos a trabajar todo lo que vemos cotidianamente desde la teoría psicoanalítica, que es algo muy rico, muy rico. Es una lectura muy novedosa además, que aporta conocimiento y que aporta agilidad. Sí, que rompe con lo conocido, con lo establecido, con nuestra propia ideología, con la tendencia. Entonces, claro, viendo la obra de Freud, vamos a ir estudiando la obra completa de Freud, pero llevándola a ese entorno de nuestras vidas, de la vida cotidiana. Entonces, pretendemos que sea eso, esa utilidad también de los textos. Que sirve para todo. Sirve para todo. Yo a la noche no podía dormir del calor que tenía y de repente... Te puse a estudiar. No, me puse a estudiar, no. Me acordé de la frase de Menaza de que el calor y el frío son sentimientos. Y digo, si son sentimientos, y los sentimientos me están engañando, entonces no hace calor. Me quedé dormida. Claro. Pero ves, si tienes una frase científica que te viene a rescatar, te rescata. Por supuesto. Si no, no duermes toda la noche dando vueltas con el calor y... Es que eso, la frase... Te lo juro. Voy a pensar eso. Te sostienen las frases y te agarras a ellas, te sostienen y entonces... Te sacan de la realidad psíquica. Impide que te lleve así... Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. O sea, que te agarras, ¿no? Sí. Por eso hay que tener frases científicas. Claro. Para salir de las frases que te dijo tu mamá... Claro, porque si te quedas en la frase de tu mamá, pues es imposible. Que la mamá hablaba desde la ideología. Era la que te transmitió la ideología dominante, ¿no? De lo que cree todo el mundo. Desde ahí te hablaba la mamá. Y Freud no. Freud es un papá que nos habla desde un campo científico, ¿no? Que nos da frases para salir de esas frases infantiles que perduran. Sí. Y que perduran y que hacen daño, además. Que hacen daño. Porque son... Se quedan obsoletas. Claro. Te sirvieron en aquel momento. Tu madre te lo dijo para un momentito concreto y tú ya llevas toda la vida. Es que mi mamá me dijo. Claro, ¿no? Y ya pasó. Ya no te sirve. Ay, no te haces a las niñas que son malas. Toda la vida alejado de las mujeres porque son malas. Ya me lo dijo mi mamá. Y cada vez que se acerca una va a confirmar la frase de la madre. Claro. No va a relacionarse con esa mujer. No, no, no. Porque vamos a la realidad con las frases, ¿no? O sea, encontramos en la realidad lo que estamos buscando. Según nuestras frases. Total, total. Y si no lo descartamos, nos vamos a otra realidad. No, no. Yo aquí me aburro, me voy. Esto no puede ser. O construyes tu propia realidad. Estas mujeres son muy divertidas. No, no, no. Seguro que son... Seguro que me están engañando. Seguro que después me... Se dedican a la mala vida. Quien algo de mí. Sí. Me voy a otro lugar. Sí, nos reímos porque todos en algún momento hemos caído en esta tendencia de llevar nuestra vida. Parafraseada por nuestra mamá, ¿no? No, y además lo peor es que son frases inconscientes. Que a veces no llegamos, conscientemente no llegamos a esas frases. Es decir, hay que hacer un trabajo de reconstrucción o de construcción para encontrar esa frase que te está sobredeterminando. Claro. Que está inconsciente, total. No sabemos de ella. Es como el sentimiento del culpado. O sea, no sabemos de él hasta que aparece el castigo. Claro. Hasta el efecto. Ahí podemos leer que hubo sentimiento de culpa... Que hay sentimiento de culpa inconsciente, ¿no? Antes no. No se puede... No es predictivo el psicoanálisis. No, no, no. No predice nada. Explica... Lo que pasa es que cuando uno se psicoanaliza ya... Se genera cierta intuición. Hombre, sentido. No, no, como una alarma ahí. Algo va entendiendo, ¿no? Algo está haciendo raro, ¿no? Claro. Te dice, uf... Es como un sentido... Ya viene la tendencia, ya viene la tendencia. Además, es como la tendencia tiende a repetirse. Claro. Uno empieza a hacer ya... Ay, 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 hay que ir. Claro. Ay, qué viene, ay, qué viene. Ay, qué hago, qué hago. Ay, voy a leer un libro. Total. Y ya... Y ya sales de ahí, ¿no? Esa inercia de la compulsión a la repetición. Es que es siempre. Claro, entonces son vueltas, ¿no? Vas psicoanalizando que algunos dicen, qué largo, qué psicoanalisis. Oye, pues no, no es largo. O sea, si quieres resolver algo, una empresa quiere resolver una cuestión puntual, se resuelve. Lo que pasa es que los que nos empezamos a psicoanalizar no queremos dejar nunca. Claro, encontramos una solución. Esa es la solución, psicoanalizar. O sea, no es el síntoma, no es la destrucción de la empresa, no es tal, es el psicoanalizando. Claro. Que además es un voce sustentable. Y luego dicen, luego dicen, no, es que el psicoanalisis genera adicción. Luego no puedes vivir sin psicoanalizarte. Luego no quieres vivir sin psicoanalizarte. Claro. Claro, porque al principio es una necesidad, pero tienes que dejar de ser una necesidad para ser un deseo. Un deseo. Para transformarse en un deseo. Claro, porque te hace deseante también. Psicoanalizarte te convierte en un sujeto deseante. ¿No? Ya pasas a ser... Otra categoría. Otra categoría. Exactamente. ¿Y qué es otra categoría? Exactamente. La necesidad es un orden que está bien, yo no digo que esté mal. ¿Vale? Hay gente que vive por necesidad y ya está. Pero vivir por... Deseo. Vivir en el deseo. En el deseo es otra cosa, no por... Sino en él. En el deseo, eso es. Es otra vida. Claro, es llevarte bien con tu deseo, lo que decíamos antes. Claro. No aceptar tu deseo, llevarte bien con él, ir en concordancia y ya te pasan otras cosas. Claro. Si siempre te estás quedando... La hostilidad ya no es tanta hostilidad. Claro. No, ya no es hostilidad, es un instante. Y hasta lo puedes usar para algo. Claro. Hoy sí, hoy que estoy de mala leche, me voy a pintar un cuadro. Claro. Ya está. Sublimar. Sí. Yo estoy pintando ahora uno tan bonito. El otro día me entraron ganas de matar a alguien y dije, voy a pintar. Claro. Es verdad, y me está quedando... Chachi. Total. Sí. Porque eso es lo que se sublima realmente. Quiero decir, la genitalidad no se puede sublimar, la genitalidad no se puede hacer nada con ella. Solo se puede descargar por la genital. Hay que... Porque somos sujetos de la especie, somos sujetos animales y esa es nuestra animalidad. Ya está. Entonces, eso no se puede... Pero eso no es la sexualidad. Claro, eso es la genitalidad. Y el amor, que tiene más que ver con el amor. Porque luego la sexualidad ya es del orden del deseo. Claro, está puesta en todo lo que hacemos. En todo, en todo. En el trabajo, en el arte... Todos los verbos son infinitivo. Exactamente. Pintar, comer, viajar, leer, cagar, todo. Estudiar, bailar... En todo. En todo, todo, en infinitivo. Ahí está puesta nuestra sexualidad. Somos sujetos... Sexuados. Jolín, si nos escucharan las empresas, ¿eh? Otro gallo les cantaría. Sí, nos escuchan, nos escuchan. Pero claro, estamos levantando como cierta... Estamos haciendo una primera... Estudiar dando prejuicios, está mucho creo, ¿no? Una primera aproximación. O sea, cosas de las que nunca se han hablado. Bueno, nunca, digo, nunca antes del Grupo Cero, porque el Grupo Cero... Sí, lleva haciéndolo un montón de años. ...hablando de estas cosas, ¿no? Pero ya, digamos que se han levantado ciertas represiones, también con respecto a todos estos factores, a todo este nuevo vocabulario. Llegar a las empresas a hablar de lo inconsciente, a hablar de la culpa, a hablar de la envidia, a hablar de los celos... Hablar de esta manera científica, ¿no? Y con instrumentos para poder analizarlo, interpretarlo. Pero ya ves como en una siguiente vuelta... Va a ser diferente. Claro, porque esta es la tercera ya, la que empezamos el año que viene, ¿no? Es la tercera. Y bueno, el tercero ya... Ya el tercero trae una ley. Y además ya empieza a establecer algo como... Ya hay dos anteriores. Ya hubo dos. Para que haya tres, ya hubo dos. Entonces vamos a seguir trabajando el tema de las empresas. Sin ambición. Sin esperar nada. Devolviendo al mundo lo que nosotras hemos recibido. Ya está. Esta riqueza, que nosotras somos multimillonarias, señoras y señores, multimillonarias. Más que a Mancio Ortega. Mucho más, mucho más. Y nosotras queremos devolver al mundo así, por eso lo damos gracias. Tampoco nos vendría mal un poquito más de riqueza económica, ¿no? Depende de la original también, al final. Intercambiamos, intercambiamos con las empresas. Nosotras le damos nuestra riqueza y... Y a cambio de dinero, obviamente. El trabajo se paga con dinero. Sí. Bueno. Pues nada, mira, me deben de estar llamando una empresa. Venga. ¿Te dice? A ver, vamos a jugar. Seguro que no. No, no. Bueno. Si tienen preguntas, si quieren hacer propuestas para la próxima temporada de talleres, por favor, no duden en escribirnos a actividades arroba grupo cero punto info o a través de Facebook. Pueden hacer sugerencias de talleres para la próxima temporada. Vamos a seguir trabajando en el tema de empresas, vamos a seguir trabajando en el tema de familias y vamos a tener nuevas secciones. Bueno, que no vamos a anticipar todavía. No vamos a anticipar. ¿Vale? No, no, no. Te vamos a dejar ahí porque es importante tolerar la incertidumbre, ¿vale? Y además dejarse a sorprender, ¿no? Vamos a esperar porque ya lo tenemos armado, ¿eh? No que no es que lo tengamos ahí a media, no, no, ya lo tenemos armado, pero esto es como la publicidad. Genera campañas de intriga para despertar el deseo. Claro, claro. Estamos hablando de cómo se produce en la publicidad el manejo del deseo. Interesante. También eso es un capítulo que deberíamos investigar. Vamos a ir trabajando. Y además que, por favor, este sábado, señores... Muy importante. Cerramos temporada en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Todo tiene un final. Mi amoría. Todo termina. Y entonces este sábado vamos a tener una charla-coloquio con el doctor Menasa acerca de este tema. Todo tiene un final, todo termina. Preparen sus preguntas y después un recital de poesía. Vamos a cerrar la temporada con una gran fiesta porque ha sido una gran temporada, un gran año académico y lo vamos a cerrar. Claro, hay que puntuar de una forma... Digo, siempre determina el futuro, ¿no? Y la puntuación es lo que hace y da sentido a toda la temporada. Así que... Os agradecemos. Es que estamos distraídas porque María nos está diciendo que sos bonita. Dice, muchas gracias por vuestro trabajo. Os sigo desde la empresa. Voy a proponer altavoces. Muy bien, María. María, nos vemos mañana. Me hace mucha ilusión. Te esperamos. Te esperamos, María. Mañana nos vemos. Y os vemos a todos. Paqui, Ana María y todos los que estáis ahí, que sabemos que estáis mirándonos. Y a Mariana. A Mariana que está aquí presente, que nos acompaña hoy en vivo y en directo. Y nada, animados a todos a participar aquí y directamente con nosotras. Claro, en los talleres, en el curso de introducción al psicoanálisis, lo podéis recomendar a aquellas personas que sabéis que lo necesitan o que sería conveniente para ellos. Bueno, pues que sepáis que a partir de septiembre ya... Claro, nosotros hacemos de todo. Trabajamos como psicoanalistas. Supervisamos empresas. Atendemos equipos de trabajo. Damos clases. Para cualquier cosa que ustedes necesitan. En relación con el psicoanálisis. En relación con el psicoanálisis. Aquí está. Somos expertas. Y si para este verano, antes de irse de vacaciones o durante las vacaciones, necesitan psicoanalizarse, no se olviden de que pueden contactar con nosotras. Claro, en el 917581940. Virginia Valdominas. Y Magdalena Salamanca. Hasta la próxima. Gracias. Feliz verano. Feliz verano. Feliz verano. Chao.